¡Presión! ¡Voy a poderme! ¡Suscríbete al canal! ¡Roger that clearing the roof now! ¡Flyering! ¡Good impact! ¡Grad team! ¡We only got enough fuel for one more pass! ¡Be ready for extract! ¡You will not get another chance! ¡Copy that Skyhook! ¡I can see the plane! ¡Park! ¡We need to hook into the line! ¡No! ¡We'll do it in turns! ¡Belle! ¡You harness up first! ¡We'll cover! ¡Go! ¡Ten cover! ¡Shit! ¡Belle! ¡Aaah! ¡My legs! ¡Señor Staff! ¡Me's in contact! ¡In T-minus 10! ¡Wait! ¡The harness! ¡Eight! ¡Seven! ¡Six! ¡Five! ¡Ey! ¡Vive! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!